Si nosotros nos hubiéramos casado, hace tiempo, cuando yo te lo puse, no estarías hoy sufriendo ni llorando, fue aquel fin de amor que yo te tuve, caray, cuando me tuve, caray, cuando me tuve. Todo el tiempo, a mí también te abandonaron, ahora vives feliz y desgraciada, muy sola y triste me dejaron, y sin dinero, sin él, sin ti, sin nada. Caray, si, sin dinero, caray, sin ti, sin nada. Te abandonaste por su pobre, te casaste con un viejo que es culmino, noche tras noche, caray, noche tras noche, caray, noche tras noche. Ahora soy yo, yo viví feliz, poder jugar, cuando te perdí, después, después yo te olvidé, y te abandoné, y no puedo ser, y te abandoné, y te abandoné, y te abandoné, y te abandoné. Te abandoné, y te abandoné, y te abandoné, y te abandoné. Chau! ¡Gracias!